las dos con tres minutos tiempo del centro de méxico hoy es 29 de enero del año 2024 y tengo dos invitadas y eric fisher ya lo conocen o no ahora sí muchas gracias señoras y señores estamos a lara fernando lara a ver nada más este aquí no es un carnaval en silencio bueno señoras y señores cómo les va está bajando oye qué lujo como tienes aquí hay el reyes estamos de manteles que el lujo de que lo regaña lo regaña te lo aseguro a ver yo soy fan que yo vaya no lo vais a regañar viene nada más un ratito no tener a casa ahorita vamos a hablar cosas bonitas de la américa pero lindo de tu carrera de tu vida así es que no nos vamos a meter ni en temas de contractuales y a tratar de condenar y no hay sí hay sí hay una escuela y baños ya me quiere y baños ya me quiere otra vez no te preocupes me quiere otra vez entonces no puedo hacer no me dijo que no eh no ya me quiere y el señor ah que no burro el fischer señor lara cómo está quiero decirles quiero decirles una cosa aquí públicamente escucha bien israel esto relájate güey lo que quieras decir es mentarle la madre lo que quieras tanto que ese señor eric fisher es un personaje encantador es un personaje honesto transparente bueno su cuate que sigues en televisar ya no no 26 años ahí que no entiendo es decir no no tengo la capa mi capacidad de asombro ya es impresionante de televisión porque ya no sé qué pasa cómo no puede estar trabajando un hombre que es una perfección en lo que hace y como ser humano y lo digo públicamente es el clásico hombre que le gustaría que te gustaría que fuera el esposo o el novio de tu hija que es un caballero de verdad lo digo hay muchos en el medio pero él es pulcro y tengo un detalle de él que nunca se me va a olvidar de eric fisher mundial de 98 esteban arce y yo haciendo la narración previa a la final de la copa en la final quién crees que nos vendió nos dio el boleto eric fisher y mi queridísimo gerardo liceaga que barba hasta gallola pero ya andábamos viendo el brasil contra la apariencia de la final te acuerdas a sin edicidad ustedes nos dieron el boleto oye pasamos tantas semanas trabajando de sol a sol micro burro como perderse ese partido final no si llamas entre amigos que mejor se disfruta de la mejor manera mucho ahora este también israel con nosotros que amablemente está con nosotros si lo conoce y lo conoce bien un jugador que estuviste en puebla con mi querido otro gran hermano que es la arcamón y cuando fernando lara yo que para que lo conozcas bien la verdad ya es parte de aquí del grupo de caliente este señor fernando lara que lo van a empezar a ver muy seguido aquí siempre vamos al palco con el patrón de nuestro amigo el vestidor claro y siempre le decían que le si no parece un monólogo mío a quien que le decía o sea que cuando cuando jugó en el mejor se fija contra américa hubo un partido en el azteca que le dijeron soy ya tráetelo no o sea nos va a ayudar más de compañero que de rival no puede haber sido fue las dos cuartos de final o algún no creo que antes porque los finales metimos siete no fue en una en la en la primera en la anterior fue tres dos si me acuerdo creo que fue ahí pero esperas dos que le decías no voy a ir a milio este chavo va a ser un crack yo le dije tiene mucha categoría pero con todo reno porque estás aquí el último el último año de hugo aquí fue mi primero en pumas y debuté con tu caugo negrete ya todos ellos entonces este somos ahí medio asesores de del señor del jefe pero no 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 en el papel sino en la plática no en la plática más más al interior y este y siempre siempre comentaba yo con el burro antes que con con el patrón que oye Israel tendría que estar acá ese tipo de jugadores como Kevin Álvarez que también se me hace un gran jugador y finalmente llegaste finalmente llegaste y te felicito muchas gracias digo empezaste en Puebla tú tú ahí ahí tú te hiciste vamos contigo Erick y me gustaría Erick tú también pregunta tener un gusto a un defensa central tan joven activo aparte tan dedicado y en un equipo que mueve las piezas y sigue funcionando como el América es maravilloso y del campeón ah bueno bueno con todo respeto mi querido Israel no te puedo decir eso pero bueno ¿qué edad tienes Israel? a ver 23 años ¿y a qué edad? ¿dónde naciste? ¿a qué edad? ¿a qué edad? ¿a qué edad? ¿a qué edad? en Puebla estuve en el 2021 llegué justo empezando pandemia yo estaba en Atlas yo fui un jugador de Atlas ¿autlán de Navarro? ahí nací pero soy del gruyo Jalisco pero el perro suele decir siempre que soy de Autlán de Navarro entonces ahí entre región se suelen decir que no es la cara de Autlán es del gruyo los altos es muy lindo los altos de Jalisco hay unas damas impresionantes ¿a qué edad llegaste a Atlas? estuve desde los 14 años sub 15 sub 15 sub 17 ¿cómo llegaste? ¿quién te vio? ¿dónde te vieron? estuve un año en unas reservas como de Chivas se cierra esa escuela y a fin de cuentas pasan dos o tres semanas tuve un visor en Chivas que me llevó ahí cuando recién llegó a Guadalajara y me dice ¿sabes qué? 20 a Atlas que tengo unas visorías yo dije ah va estuve una semana y gracias que de a los días que estuve ahí en el club ¿pero cuando eras chavo por ejemplo bueno ¿tienes hermanos o hermanas? tengo tres hermanos más grandes sí ¿y también se dedican al rollo del fútbol o algo? el más grande estuvo en Atlas no llegó a primera división pero estuvo sí ¿tu papá que te decía sí? ¿te inculcaba mucho el fútbol? mi familia es muy futbolera la verdad y desde muy chico o sea ellos veían que a mí me encantaba me encantaba y yo decía yo la verdad me enfocaba en jugar y en disfrutar y estar con los niños y compañeros y amigos y así pero se fue dando el camino fuimos trazando nuestro camino y nunca pensé en a ver en primera división o sea era como solamente estar jugando fútbol jugando fútbol cuando de repente ya debutó en Atlas ¿en primera división? ¿quién te debutó? Leandro Cufré ¿y jugaste cuánto tiempo ahí? ¿cuándo contra quién? contra Pachuca justamente ¿cómo te fue? empatamos pero me fue muy bien gracioso terminamos ese torneo y viene la pandemia el siguiente año pero a ver cuando ese que debutaste que les fue bien dijiste que empatar o lo que quieras ¿ya de ahí seguiste jugando? no de hecho no jugué en Copa MX y eso fue al final del torneo y debutó en Liga contra Monterrey justamente allá perdimos 4-0 ¿iniciaste o entraste? no entré el segundo tiempo y termina el torneo entonces empieza el siguiente torneo de que a ver ya vas a hacer la base que no se quede el equipo entonces yo ya te dije que increíble aquí quiero estar y de repente inicia el siguiente torneo y ven que viene la pandemia entonces termina el torneo a 3-4 jornadas entonces todos salen a sus casas yo muevo a mi pueblo me quedo 3 meses allá sin saber nada obviamente pues de que que iba a pasar que íbamos a hacer todos los demás y sale de repente que Puebla entonces ¿qué? prácticamente prácticamente ya llegan a un acuerdo ¿quién? ¿como tu promotor o con quién? con mi representante pero es más entre equipos prácticamente es como de que oye ya estás en Puebla con opción a compra un año entonces ¿qué te pareció eso? yo dije a mí lo que me importaba es jugar entonces es lo que me importa es jugar dije si ahí voy a crecer si me dan la oportunidad pues yo es como le digo yo a Lara tú entra güey sí, sí métete como la humedad ya de humedad ya que sé la humedad a ver cómo la paras oye Israel pero a ver yo tengo una duda porque se me hace que eras chiva no a ver porque me dijiste que empezaste en una escuela de chivas pero a lo mejor le iba al atlas no, no pregunto por eso le estoy preguntando a ver te cuento mi familia era muy de atlas porque me han estuvo en atlas entonces como que te inculcaba el hecho de que entre que chivas por ser de Jalisco tú sabes este tipo de cosas pero por mi hermano le agarraron también a mis papás un cariño al atlas yo era como muy villamelón o sea me daba un poquito te daba igual cualquiera yo era como rojinegro rojiblanco sí, sí, sí o sea la verdad era así desde muy chiquito y sí la verdad es que no como que no me encantaba por este es mi equipo de toda la vida y así quiero jugar toda la vida y así la verdad es que no ah esos saltos de Jalisco qué bonitos venga mi querido Israel qué gusto yo real en el América mira tenemos pruebas Erick checa por favor de algunas cosas de mi querido Israel vamos a verlas para que a ver chécate eso mira quién está ahí ay papá a la pan oye a ver si te acuerdas ese gol sí aquí se lo hiciste entre pechaje a mis queridas chivas sí te acuerdas ese gol contra chivas no 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 fue en la liguilla cuando luego fue contra América creo que no fue en cuartos o en repechaje qué edad tienes ahí hace año y medio pero a ver o sea y tirarlo a la panenca cuando eres un niño mira a ver pero checa eso mira a ver a ver Israel dime la verdad sea honesto conmigo cómo desde que ibas a la pelota hacia el área dijiste voy a hacer esto pasa que no recuerdo si nos empataron al final del partido y entre que todos los compañeros enojados o sea cómo es posible que no sé qué vamos ganando en locales de repente cuando termina el partido así justo termina el partido ves que en la semana practicas cuando estás en finales practicas penales sueles hacerlo cada vez o sea lo que va a pasar entonces yo sé que termina el partido y digo lo voy a tirar a la panenca pensé así nomás dije lo voy a tirar a la panenca antes de que estabas en la lista de los tiradores yo sentí que iba a estar ¿quién de a quién? a ver perdón los que no sabemos de fútbol Eric ¿quién decide en una serie de finales para pasar a la liguilla o lo que sea o estar en la liguilla ¿quién dice esta tira estos van claro o sea usted sabe para mí es entre el que se siente seguro y entre que el entrenador el entrenador te dice quién se siente ¿quién está listo? quién está listo quién pone él esta vez él dijo Nico pues la lista está así se tardó un poquito y la lista es así tal 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 yo estaba creo que tercero o cuarto y ya fue como la confirmación de que sí lo voy a tirar de panenca ¿y fue el tercero o cuarto? ¿no fue el primero? no, no, no el primero pero Israel si no me equivoco dice esta es la lista pero si alguien no se siente seguro ahí es el momento es muy raro no sé nunca ha pasado con alguien pero pero sí sabes que ha pasado no me ha tocado ninguna vez el cobrar un penal a lo panenca es una dosis de mucha locura mucho talento y ser valiente ¿qué pasa por tu mente Israel cuando dices voy a hacer esto que si lo meto me convierto tal vez en héroe pero si lo fallo me van a llover críticas por mucho tiempo la verdad es que ni siquiera pensé en eso o sea yo sentía que era así el penal sabes es como de que muchas veces te llega un feeling de que vas a hacer esto porque así sientes que tiene que ser pero espérense tantito los dos porque su cinismo no acabó ahí también se lo hizo al Nashville ¿te acuerdas de esto? sí, hace poco hace poco ¿no quieres poner ya? ay papá qué vale qué dijiste va igual a esa sí tengo otra historia porque igual la semana lo practicamos estando un mes prácticamente en Estados Unidos y con Malagón que es con el que practico normalmente los penales tiro un tercer penal siempre eran tres antes de cada partido tiro el tercero y lo tiro de Panenka y no si se entró y le dije hermano sabes que es por esto y él me dijo yo sé yo te conozco al día siguiente que pasan los penales el que tira antes de mí justamente nos vuelve a empatar al final del partido o sea fue un partidazo ¿quién lo tiró? no me acuerdo no sé si era el capitán de Nashville entonces sí entonces justo él lo tira yo todavía no sabía cómo le iba a patear de igual manera el profesor dice van a patear estos así en este orden y todos dijeron sí vamos vamos adelante entonces él es el cuarto si no me recuerdo y lo voy a tirar y tira de Panenka el anterior de mí entonces yo en ese momento que veo y aparte yo sentí como a ver es Malagón es mi hermano es como cómo vas a hacerle eso y aparte lo celebra y lo celebra como muy entre con la afición de nosotros de América y dije no sabes que yo dije sabes que no o sea de una lo voy a tirar así y otra vez lo tiro hago la misma celebración y según yo entre mi ya que solté de que lo metí pues lo voltea a ver y es como que ese roce con el sabes que es lo que dijo Eric o sea a mí me causa mucho respeto lo que eso pero si estás tienes un grado de locura importante yo creo que a mí se me hace un cinismo se me hace un cinismo total pero para bien es un plus claro es para bien pero espérame si lo hacen los grandes lo hizo a ver no estás jugando contra el Nashville en la final de la Copa del Mundo hacer eso no por ejemplo es una locura ¿te acuerdas la de loco Abraham? claro bueno a ese le decían el loco porque estaba bien loco pero le digo que él tiene un un grado importante de locura y eso debe de ser un plus para ti en tu carrera por supuesto nada más saberlo que no se incremente porque entonces te vamos a perder porque lo que estás haciendo es que no abuse necesitas tener muchos pantalones ahora el entrenador te dice algo me dice estás loco cabrón digo felicidad lo metiste pero aguas cabrón el primero sí me dijeron todos o sea de que no te pase todos le dijeron es increíble cómo vas a estar así de loco cómo vas a hacer eso o sea buena manera como ustedes dicen o sea de buena forma de que reconocerlo pero no te pase tu cinismo es tal pero para bien a ver yo no tiraría está muy cañón yo tiro un pinche punterazo al ángulo como de un rayo Santiago Jiménez con Feyenoord ayer acaba de fallar su cuarto penal en los últimos cinco cobros hace unas semanas hizo uno a lo Panenca y lo voló intentó pegarle también que lo voló y Arnest Lotte el técnico del Feyenoord dice tengo que hablar con él lo malo es que se está convirtiendo en algo sintomático para Santi fallar penales desde que intentó ese Panenca ha fallado contra Surinam contra Australia y dos más en Heredivici solo ha hecho uno al Almer City bueno no nos vayamos muy lejos ¿qué me dices de Palermo? Martín Palermo cuatro penales cuatro penales el último el segundo ya lo tiro yo ahora ¿qué pasa ustedes como jugadores de fútbol? ¿qué pasa si el entrenador dice el burro y el profe como que me están temblando las patas ¿quedarías mal? ¿o es mejor ser sincero? digo uno siente digo tú debes de sentir híjole no puedo decir eso pero creo que a veces es más honesto yo no lo haría yo creo que tú tampoco lo harías yo creo que contado uno de diez varía yo creo que nadie pero a ver Eric Eric tú abres en la Copa del Mundo la profe siento que no estoy de aquí estoy nervioso pero mira lo dijo Israel el feeling del momento porque cuando piensas mucho una situación es cuando puedes fallar si lo piensas mucho puedes fallar la realidad también puede como motivar hacerlo ¿sabes lo que nos dijo aquí el Beto García la final los cuartos de final octavos de final contra Bulgaria en Nueva York ¿te acuerdas? falló él dice Beto García aquí me lo dijo pone la pelota cuando está agachándose para poner la pelota dice que ahí fue un segundo que dijo no, no va igual va igual le iba a tirar por otro lado pero ya le había tirado uno igualito al portero que la metió el 1-1 el 1-0 el 1-1 el empate acuérdate el juego regular cuando pone iba a tirar al otro lado dice no, no, no al mismo lugar pero fue un segundo que la decisión la tomó ahí y viste pegó en el travesario y la bolonca ¿en qué momento? cuando dudas es cuando ya te metiste en una bronca sobre todo para mí sobrepensar eso creo que yo pude haber dicho no y si la gente y luego empiezan a decir algo y luego como que exacto pensar en ese tipo de cosas el hecho de si la fallo me va a dar todo el mundo a matar creo que es muy importante simplemente como yo dije fluir un poquito la certeza de que ahí es sencillamente hemos platicado ahorita vamos contigo Erick tú pregúntale porque también me gustaría preguntar qué increíble porque se atreve quien no se atreve no pasa nada causa un efecto ese tipo de decisiones puede ser el grande puede ser el que hace que tu equipo avance puede ser el que el equipo lo elimine y te lleven críticas pero el atreverse es lo importante Israel y felicidades y muchas gracias a ti como futbolista por atreverse porque haces bello este juego que de pronto se convierte en algo aburrido porque hay algunos que no les gusta atreverse y el que se atreve yo siempre lo voy a aplaudir oye tú Fernando qué opinas y tú también Israel qué opinas por ejemplo ya el descaro si eso es un cinismo pero chingón qué opinas de aquel penal que se la toca Messi al jugador de al lado para que entre la meta eso ya es una innecesario en el América lo suelen contra el Atlas se lo hizo cuando le quitaron los puntos Henry Martín cierto tocarle a un güey de al lado y eso es una pinche barbaridad yo como enterado ahí se me ocurre para mí está más fácil a Sebastián para mí es más fácil porque ya se pusieron de acuerdo para mí es totalmente más fácil pero viste la de Messi cómo se la toca para que vete al gol líder ahora se me hace un poco de falta de respeto para el equipo contrario a mí también se me hace un poco de respeto a mí se me hace un poco de burla es una burla porque Panenka eres tú solo y tú te comes la responsabilidad acá ya te pusiste de acuerdo no llega nadie el defensa no va a llegar el portero no va a salir corriendo es gol si arrancas un tiempo antes sí prácticamente es gol esa es mi opinión nadie lo haría a ver este penal qué opinas ahí está checa esto el de Henry Córdoba a Henry la ha fallado güey por poquito el portero los castigo tres días tres jornadas es una burla eso no me gusta a mí no se me hace a ver voy a poner no tienes la de Messi la de Messi estuvo y qué dijo Solaris en ah tú no estabas ahí yo creo que como ya está platicado igual hasta el entrenador lo sabe no sé para mí alguna vez se practicó en el entrenamiento para que hayan hecho eso no es como que salga en el momento no es así de que sí para mí tampoco yo creo que ahí luego te regalaron el título pinche Diego no lo tienen que practicar en el entrenamiento oye pero el defensa se puso abusado casi le llega así ahora si te pones a ver se tiene que repetir el penal porque ya estaban adentro del área el que lo metió y varios más sí o no Israel sí puede ser que sí el de Messi es más perfecto como la Jotoka ¿te acuerdas? se la da Luis Suárez sí eso está acá oye a lo largo de los días de la semana pasada que Israel hemos platicado aquí lo que está pasando en América que es realmente a su paso bueno ahorita este empate contra la Necaxa pero tiene cuatro partidos sin que le hagan gol a la América metiendo 2-2-2 lleva 6 0 en contra se ve se refleja lo que se respira afuera es que hay un gran ambiente en el vestidor estoy malo no justamente o sea tienes mucha razón hablando con los compañeros o de repente gente que me pregunta exacto como que es es un todo es un todo viene siendo la directiva los compañeros el cuerpo técnico viene siendo una gran suma para que todos seamos pues la verdad amigos o sea prácticamente somos amigos todos el día de festejar todos juntos a un gol claro no se quedan por ahí el piche el defensa central que le dio si lo corren todos a festejar digo gestionar un grupo así y hacer tantos cambios y que todos estén en la misma sintonía es complicado es muy complicado yo como aficionado desde lejos siento que hay uno o dos como que no les agrada tanto pero no va a dar nombres pero creo que el grupo en general está muy metido hay buen ambiente ahí y se nota el mismo Emilio se los dijo en el vestidor te acuerdas que mis imágenes se las siguen chingando de mi teléfono y no dan ni el crédito o la de hojaldras van a ver el ambiente es tan bonito como el de Televisaportes por ejemplo que haces un buen noticiero y llegan todos y te abrazan abrazarte darte una palmada bien venga el siguiente bien ¿qué te dijo la bruja el otro día? la bruja que vino a visitarnos ¿qué te dijo? la bruja aquí no 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 brujita estuvo aquí la bruja que te pusieron el pie que me pusieron cuatro para que me reventara el programa hoy eso lo dijo ella yo no lo dije y casi casi me dijo el nombre y le dije no no ahí ya déjala ahí ya déjala déjala sí porque en un grupo es muy difícil gestionarlo de manera de que realmente haya como que no sé cualquier tipo de trabajo y sobre todo en este caso un equipo de fútbol donde pues hay que apoyarse dentro y fuera de la cancha mira tengo una anécdota de la copa del mundo de francia 98 donde tuve a bien trabajar con el señor han pasado algunos ayeres mario jorge lobo zagalo lobo solitario que acaba de fallecer hace unos cuantos días me dijo en un entrenamiento de brasil dice imagínate yo enseñarle a jugar fútbol a Rivaldo a Cafú a Bebeto a todos ellos dice son grandes figuras del fútbol dice yo tengo que ser un director técnico gestor de voluntades y talentos yo no les voy a enseñar a pegarle a la pelota yo tengo que hacer que el grupo se lleve bien y el señor es un histórico del fútbol y es lo que grandes técnicos están haciendo gestionar talentos y voluntades y es lo que yo estoy viendo en este equipo es que a ver Eric desde ahí inicia el éxito no nada más en el fútbol en la vida misma claro si tú tienes un ambiente de fregón en tu casa por supuesto de ahí sale para afuera por supuesto entonces yo creo es que cuando criticamos para mí el principal problema de este país es la educación donde no le invierten billetes al contrario le quitan pero no nada más echamos la culpa al gobierno más bien la educación dentro de tu casa y desde ahí sale todo este tema lo que dice el entrenador que en paz descanse Zagalo pues inculcar eso a los jugadores y hay muchos ¿sabes quién lo hace también? el profe Mesa también Marco el profe Mesa era mucho de ese por supuesto tú entrenadores que hayas tenido que crean un ambiente lindo cordial pues más bien te digo que la Volpe no no la Volpe tienes que ir la Volpe tienes que ir a la cancha y la verdad te digo algo es que donde vive la Volpe hasta los cerros hay chacos si alguien le aprendí en la cancha en lo futbolístico fue a la Volpe pero gestionar un grupo nunca pudo no es fácil es que no es fácil te voy a dar un ejemplo yo creo que tocaste un tema muy importante yo creo a ver en el América para mí es un equipo que tiene talentos por todos lados o sea el que entra el que sale todos son un equipo muy talentoso y va por ahí lo que ha hecho muy bien el entrenador que simplemente al principio obviamente llegó hizo su idea y creo que todos la entendimos yo no lo conozco yo buena persona es muy buena persona aparte de eso entonces creo que lo que está haciendo muy bien es acompañar al grupo ya teniendo su idea muy clara de lo que sabemos que vamos a hacer entonces como dices teniendo un equipo no sé jugadores así de esa talla y acá creo que Ecuador es muy top también entonces manejar ese tipo de situaciones de egos gracias muchas gracias no pero habla de su grandeza como persona referirse a Israel porque a pesar de que tiene ya un gran nombre hay que respetar jerarquías en el mundo laboral sea fútbol medios de comunicación los que tienen más tiempo trabajando y haciendo lo suyo y que han triunfado ellos pueden también permear todos esos conocimientos y talento a los que van empezando y los que están empezando tienen que valorar y aquilatar todo lo que les pueden enseñar los de arriba y así se hace un buen grupo en la empresa en el deporte en la vida diaria hacer un buen grupo te garantiza el éxito a veces puedes ganar o perder eso es inherente al juego no siempre se va a ganar pero que tu grupo esté unido que haya cohesión que es lo que yo noto a las afueras de la América y más unido cuando no estás tan bien o que perdieron tal vez más admirable pero a ver por ejemplo en el caso de Reyes ahorita veo hay una defensa que se están peleando el puesto ahí pero no porque quien sea mejor que quien todos son los talentos si no no estarían ahí pero puede suplir entra él si se lastima al otro tienes a un Cáceres que es un pinche crack tienes a un Linovsky que llegó y lo está haciendo muy bien tienes a Israel que lo está haciendo muy bien que es un buen jugador tienes por el otro lado por el lado derecho tienes al Kevin que se lastimó y se enfermó la Jun como que renació un hombre que estaba ya un poco como no me gusta decir tirado al demonio ya veterano pero como lo motivó el entrenador lo que no haya sido la final extraordinaria para despedirse que se le pregunte porque me estás diciendo por aquí para ti mi querido dime alguna cosa tú que lo veías desde adentro ¿cómo veías a la Jun? porque tuvo una bajada que hasta le chiflaban ¿no? y ese resurgimiento de la Jun yo creo que a él yo lo admiro porque es un gran amigo pero por ese tipo de situaciones yo creo que él subió mantenerse en los momentos más de premio en su carrera porque yo llego y es algo que nunca me ha tocado ver hacia ningún jugador o sea hacia ningún jugador prácticamente e imaginar y jugar con él y de repente pues obviamente no entrar al torneo pasado antepasado tampoco casi no jugó así prácticamente todo en el torneo pero entrar y que recibir eso cada partido o él el hecho de saber que va a entrar y va a recibir eso pues ha de ser muy complicado y saber aguantar todo eso para terminar ahorita su carrera pues así o sea terminó en lo más alto sin tener la certeza de que iba a terminar así su carrera o él saber que voy a terminar campeón o sea yo creo cualquiera te lo hubiera quemado ese es carácter es templanza un hombre que llegó a jugar personalidad llegó a jugar en Europa pero también llegó a tener momentos muy bajos y te chiflaban en Europa sí claro pero levantarse esos momentos bajos y retirarse como figuras y todo es culpa del ayuno además oye una pregunta porque a todos nos da curiosidad de Chavo ¿quién era tu ídolo? yo creo que a nivel mexicano o extranjero entre a ver para mí obviamente Messi pero siendo mexicano a Rafa Márquez y como central como central de que yo lo veía de que empecé a jugar en la posición de central y dije no manches él es como una vez fue darnos una charla en casa club ya estando en Atlas pues él también fue jugador roja y negro entonces obviamente a mí eso fue como que me llenó todavía mucho más nos cuenta su historia y el que vaya desde esos inicios de un equipo como es Atlas también yo dije o sea me veo me veo así es una figura prácticamente del fútbol mexicano me tocó me tocó la presentación de Rafa Márquez y de Ronaldinho semanas antes de la presentación de Rafa Márquez en el Camp Nou de Barcelona cuando llegó a Barcelona Televisa me mandó a la presentación de Ronaldinho y fui con Joan Laporta que ahora sigue de presidente de Barcelona después de que estuvo unos años fuera y me preguntaba la prensa española y este muchacho que viene Rafa Márquez es bueno le dije dénle tiempo le dije iba a ser figura de este equipo y afortunadamente no me equivoqué fue una figura no solo del equipo sino del fútbol mexicano de toda la historia el Zamorano Rafa Márquez ¿cuántos campeones ganó? ¿cuántos champions ganó? ¿con quién jugó? sí, sí, sí ¿con quién jugó? y qué bueno que las figuras de ahora sigan recordando las figuras de hace algunos años porque lo que hizo Rafa Márquez es inspirador para los futbolistas de tu generación Israel y de muchos más que vienen ahora sí, para mí es un claro ejemplo la verdad por todo lo que hizo por la posición en la que juego que viene siendo él un líder una persona muy mesurada sobre todo fuera de la cancha para mí es un ejemplo como persona se me va a ser alguien muy púlcuro así como usted prácticamente alguien que o sea cero drama cero ese tipo de cosas y obviamente para mí es un ejemplo para mi carrera también oye ¿quiénes serían como los líderes del equipo hoy día? cuando se juntan quién es el que habla quién es no estoy diciendo nada mal los que no hablan pero quiénes son los que llevan la vacuna se me hace que yo desde lo que percibo podría decirte Henry o estoy mal gente termina haciéndolo es un capitán yo creo alguien que habla contigo apartado o sea no es alguien que le gusta así robar cama ese tipo de cosas y para mí lo es importante o sea como que él ve algo de alguien y se acerca pero si se comunica claro él da charlas él nos da charlas o sea Malagón es alguien que también se habla muy bien no sé estamos a punto de salir de partido la ayuda en su momento Miguel obviamente también lo es pero por o sea Miguel por naturaleza lo hace se nota que siempre lo hacía y lo sigue haciendo entonces para mí son ellos los que terminan siendo también líderes y luego hay líderes que con el ejemplo también lo hacen o sea en entrenamientos el tirar al compañero adelante esto cuando tú dijiste o sea los momentos difíciles que nos tocó para una semifinal o sea el saber mantener al grupo pues entrado o sea porque nos pudimos haber tirado para atrás y decir sabes qué pues ya no es para nosotros oye y por ejemplo en la cancha tú si de repente das un grito digo es necesario ¿no? o eres más como calladón o de repente si digo no de insulto ni de no de carajos que salgas carajos que salgas la posición obliga la posición te obliga como el portero no hablo de mentadas de madre carajos salgan ahí no le estás mandando respeto a nadie yo creo que doy el ejemplo de alguien que es muy tranquilo pero cuando entro a la cancha sí me gusta hablar sí me gusta y siento que se me da mucho hablar con los compañeros el dirigir un poco esto de llevar a los compañeros adelante y obviamente la primera jornada con Tijuana yo le digo al profe o sea le agradezco porque me dio la confianza de ser el capitán del equipo y a mí me gusta darle este rol o sea me gusta llevar al equipo adelante y obviamente yo lo hago entonces sí hablas en la cancha entonces lo que me gusta es pues tirar para adelante al grupo y sí puteas en la cancha fue el capitán de 11 mexicanos algo que no se ve a tu equipo oye si es necesario pues creo que el capitán de 11 mexicanos de 11 mexicanos partido fecha 1 para enmarcarlo 11 mexicanos Centroamérica algo no visto en muchísimos años oye como me dice y si hay que putear puteo en la cancha o sea venga pero no eres como Armando Manso que decía le decía al contrario pasas tú o la pelota pero los dos no pero pues Armando nada más pegaba ¿lo recuerdas a él Israel? no 3 Jotena Manso Bravo la defensa histórica de la América de hace algunos años ochentas ochentas pide un video métete Google Armando Manso ah cuando fractura pero hasta googlearlo cuidado hay putas pinilleras pero está Agustín Agustín Manso que es el hermano pero el delantero o en América en la rodilla pobrecito pero este güey era una diferencia pasas tú en la pelota los dos no y eso pero no como como Chaplin y Ceballos gente así no 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 iba cambiando o sea él técnicamente era muy limitado pero metía unas ahora una cosa porque también está aquí Erick pero sí me gustaría para todos los americanistas el mismo Zúñiga y este Basurto y yo y la afición que estaban preocupados que se ve porque hijo yo como admiro a Pidalgo como admiro a Brian señoras y señores se quedan en América ¿es correcto o estoy mal? a ver pues ya está más que claro yo creo ya se les cayó lo de Rusia para Pidalgo era una tontería yo me acuerdo que le dijeron hace mucho frío Pidalgo hace mucho frío mira mira ve la ambiente que hay ahí está Brian y ahí está el rey Pelé el principito ¿cómo le dice? ¿el principito? híjole ese es guardado no pero para mí es el principito número uno ahorita y se llama oye una pregunta Israel ya para para no estarte hostigando no no cuando te dijeron oye hay posibilidad de ir a América para ti fue de Puebla América pues América es el equipo más importante creo yo de México ¿qué sentiste? ¿cómo lo tomaste? te motivó te motivó te preocupó te puso nervioso digo tirarlos a la panica no creo que te haya puesto muy nervioso ir a América yo creo que yo soy alguien muy mesurado creo en mi o sea en mi carrera en mi vida soy alguien que vive mucho el presente se había hablado durante el torneo un torneo anterior también se había hablado de que ya podía ir entonces dije o sea aunque sea mejor para mi carrera primero Dios cuando se da yo dije obviamente es increíble es un para mi carrera es una catapulta grandísima es un o sea el hecho de estás en muchos ojos puedes crecer muchísimo en este equipo y me doy cuenta o sea llego acá y no sé llenas todos los estadios vas a o sea estos torneos que vamos a tener durante este año primero Dios el hecho de estar en selección sobre todo también que es algo muy importante pero cuando me dan noticias de que prácticamente ya está ya está hecho yo obviamente yo alegría con mi familia en cada noticia importante de mi carrera yo hablo a mi familia a toda mi familia entonces hacemos un tipo zoom ¿saben qué? les tengo que contar algo y unos me decían ¿a dónde te vas a ir? a unos decían a Tigres a Botterrey que no sé qué y ya digo bueno les tengo que decir familia que pues ya somos de la América ¡bravo! ¡bravo! no espérame y lo que nos costaste yo como socio hijo de la lo que tuvimos que poner ¿qué tal? no tuve que vender el Ferrari para poder llegar no fue fácil no fue fácil para nosotros lo bueno cuesta lo bueno cuesta bienvenido digo bienvenido porque yo soy yo soy americanista de corazón ¿sabes una cosa? mi querido Eric y Mario vamos a ir contigo ahorita porque le vas a las chivas pero ahorita vamos a ver ese tema Dios pasó por Coapa y se quedó a vivir ahí ¿tanto así? así y el Azteca nunca lo techaron para que Dios pueda ver el juego de la América así decían los vaqueros de Dallas claro pero ahora vamos contigo yo soy chiva soy chiva pero toda mi vida toda mi vida y aquí está Israel que es una nueva generación de futbolistas toda mi vida me tocó cubrir a la América fueron muchos años de reportear yo me la vivía ahí en Coapa cuando le decían calle el toro 100 ahora ya ni se reconoce calle el toro 100 porque yo ahí empecé calle el toro 100 yo trabajaba en WFM y había una guajolota calle el toro porque terminó creciendo ¿se refieren? no, no así se llamaba la calle el toro 100 ves que ahora que hay centro comercial oficina hasta un table antes era empedrado y llegabas caminando tú conoces y ahora que el profe Lara me tocó sus inicios y con Germán Villa y todos ellos yo iba todos los días al Club América descubría él era como el reportero de televisión pegado a América sí, sí, sí de base ahí en el América entonces siendo chiva me dicen ¿cómo puedes estimar a la América? yo quiero muchísimo a la América tantos viajes tantos partidos tantas finales tantas cosas vendidas con ellos yo quiero yo soy de chivas nada de malo por supuesto ¿todavía eres chiva? ah, sí, claro es de herencia me gustaría que ok, ok papá me enseñó a ir a las chivas de ese chico porque es una pregunta vamos a ponernos serios sí, claro tú que eres chiva ¿tú qué prefieres? ¿campeonatos o mexicanos? en estos tiempos eso de mexicanos ya está esa es una muy buena pregunta porque la gente muchos dicen no, no, la gente no quiere pues nos vemos en 100 años el deporte es para ganar claro a chivas se le va complicando más porque los mexicanos ahora se pues van a Europa van a Estados Unidos o están muy caros o están muy caros eso ha sido el tema de siempre con chivas pero ¿por qué naturalizado? ¿chiva? ¿qué prefieres? yo soy muy de extranjeros o seguir a medio chiles yo prefiero seguir la mexicanidad de Guadalajara que es lo que le da identidad aunque no ganes sí, sí, sí a mí me gusta la identidad yo soy romántico en mis gustos de vida y deportivos entonces ¿por qué traen a este cuate que nació a que cago el sí por supuesto y que ni siquiera habla bien en español no nació en México yo tampoco estoy muy de acuerdo pero bueno el caso de Ormeño que merece todo mi respeto seleccionado peruano pero Ormeño sí nació en México sí, pero sí, su tío es mi brother el conejito brisuela hay muchos casos en la historia hay muchos casos en la historia de Guadalajara pero bueno si podemos seguir manteniendo esa identidad que hace al equipo tan especial yo prefiero seguir jugando con mexicanos aunque no ganes aunque no ganes ya vendrán los títulos ya vendrán los títulos pregunta número uno fue la de la dos sé sincero no quieras quedar bien con nadie bueno, sé que tú no eres así ¿qué eres tú? ojo, no tengo nada contra él porque fue un crack y lo demostró en México y en Europa estoy feliz ¿tú crees que el Chicharito por lo que costó? ¿por qué no le invirtieron esa lana en las fuerzas básicas? como lo platicamos hace rato con Israel no va a jugar los futbolistas que causan un efecto ahorita no va a jugar o las decisiones que causan un efecto pueden ser buenas o pueden ser malas así es el mundo de la vida toma de decisiones javier Hernández tiene 35 años no sabemos si después del ligamento cruzado de la rodilla derecha va a jugar como estaba jugando el ligamento derecha sí es la que termina con muchas carreras o que ya no puede seguir a jugar en el nivel al que estabas habituado el cuerpo no te va a responder igual la tecnología ha cambiado también que es bueno sí, por supuesto pero antes de 35 36 años que viene a México dice dice que está bien en 4 o 5 semanas no has jugado hace un año en fútbol profesional pero puede causar un efecto en el vestidor de Chivas en nuestra cancha dices tú sí que durante años me parece que ese ha sido el tema me parece que ese ha sido uno de los temas sin estar dentro del vestidor ser solamente es un gran líder es un gran líder es un hombre que tiene ideas buenas a veces locochonas y a veces también muy sensatas pero te lleva a querer dar algo más de ti tiene una carrera tremenda eso es intachable intachable oye que Pergusol le ha dicho Chicharito bienvenido qué bueno que regresaste bueno si el boss le dijo eso es porque algo le vio algo le escuchó algo le enseñó y él seguramente algo aprendió si tú eras el entrenador de Chivas te dicen viene Chicharito o te traigo con esa lana a dos jugadores de terror aquí ¿qué haces? ¿lo aceptas? obvio por supuesto quisiera jugadores porque Ríos mexicanos no hay centros delanteros así como JJ fíjate una cosa que Chivas se me hace que no está jugando mal pero nadie la mete Macías no la mete el otro JJ tiene cuatro partidos después de estar año y medio parado hay que darle tiempo hasta las 36 no pero a ver yo creo por ejemplo de lo que dices del Chicharito qué mejor que tú Israel si juegas contra Chivas y está el Chicharito si dices pues es el Chicharito más allá de cómo ande no le tienes respeto claro igual te lo llevas de calle o igual juegas como tienes que jugar pero si hay una referencia que dices pues es el Chicharito Hernández claro porque sabes lo que es el juego y por ahí le sale una y dices claro sí puede haber un cierto efecto mental en el rival pero está complicado porque todos nos hacemos viejos es el caso de Andrés Guardado con sus 37 años Pellegrini ya no lo consideraba como titular con el Betis pero era un hombre que seguía influyendo positivamente en el vestidor del equipo del Betis el capitán fue capitán va a ser lo mismo con el León los regresos de Chicharito y Guardado se me hacen buenísimos para el equipo mexicano en la parte final de su carrera un poco mejor el de Guardado más me preocupa que Jorge Sánchez regrese ahora a Cruz Azul y deje Porto porque el Ajax decía si juega a terminar un número de partidos tienes que ser válida la opción de compra y entonces ya no lo quiso ni Porto el Ajax no lo quería de vuelta y ahora regresa a Cruz Azul me preocupa el regreso del Guti Gutiérrez me preocupa el regreso de tantos mexicanos que estaban en Europa que regresen jóvenes que están regresando jóvenes Lainez a mí sí me gusta por ejemplo sí a mí también me gusta pero ¿por qué la carrera Arteaga también de Bélgica regresa? ¿por qué no se están quedando allá? eso es lo que me preocupa pero ¿tú qué lectura le das? pues que no están dando el ancho tal vez tal vez se fueron en un momento yo creo que los momentos son muy importantes Lainez creo que se fue anticipadamente no sé si por elección de él del promotor o porque había dinero de por medio atractivo pero Lainez yo creo que le faltaba mucho para poder pensar Lainez se ha quedado una temporada o dos más la prenda ya como los grandes te lo ha puesto pues creo que más tablas hubiera llevado más experiencias bueno a Raúl Jiménez ¿cómo le costó trabajo con Atlético de Madrid? ¿y luego cómo le empezó a romper? y ahorita en el Fulham está jugando como los ¿viste el gol que le hizo al equipo del Barcelona? o al equipo el partidazo que dio al equipo de Raúl Raúl no hace poco a Liverpool o al equipo de no recuerdo quién fue ahorita hace poco hace dos, tres semanas y el Fulham no es ni el West Ham ni el Liverpool ni el City ni esos el Fulham es un equipo mediano está en Londres pero no es de la élite pero es un gran y está jugando muy bien como los grandes y Raúl está jugando muy bien la pregunta Israel para ti ¿tú te irás a decirte a Europa? sí, por supuesto tiene el perfil tiene la edad no sé si ya te estén visoreando no, no, no hay los motores están por allá has oído algo ya veremos unos meses pero sí, obviamente yo creo que no solamente yo o sea, cualquier jugador mexicano joven y estando en un equipo así pero así te lleven a la liga de Portugal no pasa nada o sea, yo creo que llegar allá ya es un salto obviamente el chiste para mí es mantenerte y seguir creciendo tú llegas y luego ya vemos qué pasa sí, yo aquí estoy sentado la historia sigue la historia y seguro va a llegar Israel seguro va a llegar a Europa ¿cómo te siento? y seguro vas a llegar ¿Johan Vázquez qué edad tiene Israel? 25, 26 años 25, 26 años eso fue 23, 24 mire, como 2, 10 pero bueno es como tú tú eres más alto no, el César César Montes, ¿no? Montes César sí está una vez vino casi se llevó el tirol Erick sí, sí, sí no, es una mamá oye no, pero sí, sí, sí pero por ejemplo la diferencia digo, después de lo que yo después de verlo tirar penales digo este güey ya está para ya está curtido para poder probar en Europa yo no sé si ya ha habido algún comentario pero seguramente te está viendo alguien hay alguna opción obviamente tú tienes que estar enfocado aquí y a seguir subiendo de nivel adquiriendo experiencia y haciendo lo que estás haciendo que es una carrera que se está solidificando oye, ahora un poquito con Erick a ver Erick Erick ¿qué está pasando en tu vida? ¿qué estás haciendo ahora? a ver, explícame un poquito tu salida de televisión le he platicado a Fernando antes de entrar al aire ah, me solió me dolió muchísimo trabajé 26 años en Televisa me quiero ir a Israel hace mucho tiempo estaba en el tercer semestre de la carrera y entré a trabajar a Televisa bueno, primero Cablevisión ¿te acuerdas que me hiciste el favor de ir al programa Controvertido de Juan Dosal? ah, claro ahí en Televisa, Sevilla era un programa de comunicación estudié comunicación estudié comunicación y estaba el calabozo en su boom en ese momento no, ese era un programa de esos sin guión una maravilla yo era el rey pelín de este país ahorita ya no me tienen ni un pedo aquí no, hombre olvídate olvídate de la Unix y el gol de Henry en América Campeón el burro era rockstar el burro rockstar ¿qué te pasó? yo ahorita soy un animal allá abajo Elena don't worry lo cantaba tenía su CD todo eso no, no, no un show conmigo musical y los dos cantan ¿tú también Erick? pero a ver déminos de contar eso y ahorita vamos por ese tema porque ya casi acabas es para hablar sin poder aquí empecé ahí trabajando redactor noticieros de repente reportero llevar invitados te llevé a ti a Esteban a controvertido y bravo aplauso todo eso me crucé literalmente Río de la Loza y entré a trabajar a Televisa ahí duré 26 años lo primero que hiciste en Televisa muy feliz ya que te cruzaste pues empecé a trabajar de reportero fui a mis primeros Juegos Olímpicos Atlanta 96 y de ahí 7 hasta el momento y esperemos en Dios sean muchos más y una carrera bien bonita de todo reportear comentarista viajes por todo el mundo eso sí me la pasé de maravilla y un día la casa se cerró la puerta y hubo que buscar otro lugar ahorita estoy en Fox Deportes ¿Hace cuánto saliste de Televisa? Hace 3 años y medio ¿Quién te dice que ya no entras en los planes? Pues la gente que estaba ahí me dijeron ya hay una fusión vamos a cerrar ¿Te sientes traicionado? No, no traicionado me dolió muchísimo porque era mi casa pero entiendo que la fusión que tuvieron con una visión traían su propia gente yo era el director de Televisa Deportes Digital entonces trajeron gente para sus cabezas en distintas áreas ¿Tú conoces por ejemplo bueno si lo conoces pero has platicado con Emilio Escarraga por ejemplo? Sí, cómo no él me dio mi anillo de 20 años en la empresa y hasta le canté en el evento ¿Usted te dio un anillo? Yo llevo 40 y no me han dado ni un anillo Ah no, a mí sí me dieron un anillo de 20 años y unas pixpapas y mi foto y todo eso y me la pasé de maravilla y él lo quiero lo estimo mucho lo respeto ¿Pero nunca hablaste por ir a platicar con él? No, no, no ¿Por? Porque él tiene cosas más importantes Él tiene que manejar una gran empresa ¿Y lo tuyo no es importante? Es importante pero había gente designada seguramente no por él sino por sus mandos que tenían que dedicarse a los deportes de tomar las decisiones propias para la empresa me dolió pero al final de cuentas fue una decisión de empresa y hay que aceptarlo como persona tienes que sufrir y tu llanto amargo y todo eso y ver para adelante porque hay que seguir buscándole ¿No? La llegada de Paitelson y de André Marina Televisa ¿Tú cómo qué lectura cómo lo ves? ¿Para bien? ¿Para mal? Han sacado tristemente lo digo porque aquí estuvo Félix Fernández estuvo aquí bueno Moin Muñoz estuvo aquí también el esposo de Anacati bueno no aquí no estuvo pero lo conozco Estuvo hay varios que están fuera ya en Televisa y dices no puede ser pero tu caso muy particular que lleva bastantes años en Televisa que haces las cosas muy bien que no tienes un chisme que no tienes un vicio que no tienes es lo que me brinca pues a mí también me brinco pero así son las cosas hay que ser problemáticos para continuar ahí como tú parece pero Eric lo que te pregunta ¿tú qué lectura le das a lo de las llegadas? Mira David y André son grandes profesionales no hablo de eso y además los dos me quedan muy bien se pasó con el chicharito lo tuve pero bueno también sé que la gestión anterior jamás los hubiera recibido a las instalaciones alguien que denostó tanto a la empresa alguien que habló tan mal de la empresa no lo hubieran permitido que trabajara ahí pero son otros tiempos y yo lo respeto y les deseo todo el éxito como colegas no soy amigo personal de ninguno de ellos dos pero somos colegas y como tal lo respeto y me gusta su trabajo pero yo como televidente y como alguien que estuvo ahí 26 años no entiendo cómo les abrieron la puerta yo fíjate al otro día que se fue cuando se despidió de este José Ramón Fernández yo esa tarde le puse un tweet siempre nos estamos dando con todo yo lo he entrevistado dos veces pero nos damos con todo y le puse donde temiaste güey ahí va a estar sentado y ahí va y ve ahí está ahí está así fue por eso nunca digas porque jamás le dijo ahí en picante jamás y de ayuda a televisión estaría yo en esa empresa vive donde está pero bueno ¿qué está haciendo ahora? estoy para Fox Deportes en Estados Unidos muy muy contento ¿vives allá? no lo hago desde México a veces viajo allá para hacer cosas y estoy muy contento armamos un equipo de gente que venía de diferentes medios de ESPN de Fox Sports de Televisa y estamos trabajando muy a gusto nos hemos reencontrado con Paco Palencia Claudio Suárez el ruso Brailovsky con Mariano Trujillo también seguramente Cecilio de los Santos está con Televisa iba a decir Manuel Sol pero está en otra área sí Manuela está allá en Miami y estamos muy contentos la base de operaciones está en Los Ángeles y nosotros hacemos shows desde México y estamos bien contentos aquí hay una vacante no sé si te interese gracias porque ya se va Zúñiga y el otro y hasta el draft aquí también el régimen de transferencias oye Eric de verdad te deseamos mucha suerte gracias mi burro usted ya regresa nos aventamos un programa de 7 horas si quiere Israel y tú qué onda qué va a pasar contigo no te molesta a ti de repente que quedarte en la banca o no te molesta yo creo que a ver mientras uno haga lo que está lo que está yéndose en su carrera de que estoy dando lo mejor en mi carrera estás en gran momento haciendo lo que estoy gracias yo creo que todo siempre se termina acomodando yo creo que soy un entrenador hablando ahorita en el actual momento de la América que confía en todos entonces sé que cuando estoy jugando sé que es porque confío en mí sé que yo estoy dando lo mejor para mi carrera y que siempre lo mejor viene entonces yo me gusta ver así mi carrera y ver la vida es que tiene muchas respuestas que buena respuesta porque de alguna manera si quieres jugar pero el que te esa gestión de la que hablábamos que el entrenador te convenza de que hay veces que no vas a jugar y estés tú comprometido y lo aceptes es bien importante ahora obviamente estás en la banca quieres jugar eso a cualquier futbolista le pasa pero también hay que saber entender que a veces por cuestiones estratégicas por cuestiones de físicas lo que sea o porque está mejor el otro o tácticas pues me quedo en la banca en estos cuatro partidos has jugado contra Tijuana Tijuana entré un rato en el siguiente Querétaro Querétaro inicié este de Juárez y al medio tiempo me lastimó un poco y este no pude viajar y ayer con este pasado no pude viajar con Necaxa ¿no? sí, sí lo vienaste que estás lastimando traía un medio un toquecito en la pierna por así decirlo entonces mejor prevenimos para no voy a hacer algo largo como el tono pasado que me tocó una lesión oye ahora ya para hacer dime una cosa si sabes que cantan no, no sabía pero no, no sabía pero no, o sea o te paras sin pie eso pero Erick también no, no es un dueto el dueto miseria ¿por qué no hacen un grupo los dos? me gusta mira, mira, mira cheque, cheque súbele Henry está justo memos ¿quién es? ¿es un cast de un grupo firme? ¿es un cast no? ¿es un cast De loquito no vas a decir De mi gata ¿Y tú, Eric? ¿Tú conoces a lo de la cantada? Mi papá era cantante profesional ¿Qué? Se llamaba Eric hace muchos años El caballero de la canción le decían ¿Y qué cantaba? Cantaba sobre todo romántico Y en la parte final de su carrera Le dio por la música mexicana Y de maravilla, ¿eh? Recorrimos medio México Y conocí mi país a los 10 años completito Y heredé un poquito de la voz Pero sin tener su voz A ver, a ver ¿Qué canción? Un pedacito de una canción ¿Cuál quieres? Está teniendo esto Luego regreso ¡Ay, no mames! Yo me sugo a cantar 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 Si yo quieres cantar La de mi cara es la de ¡No se murió el amor! Eso se dedicaba ¡Todo mío! Mi papá era cantante De eso vitró De eso fue su carrera Toda la vida ¿Y por qué no quiere cantar ahorita? ¿Le da pena? No sé, ¿qué pasa? ¿Le da pena? ¿Para emocionarlo para la siguiente? Bueno, a ver Para la siguiente Así para obligar a este padre ¿Cuánto te gustó un pedacito de las que te guste? También, también Yo opino igual ¡Ay, piche, un par de payas! Para eso me gustaban Y tiras un penal En un estadio lleno A la panenca Y aquí le da miedo a cantar Muy nalga, ¿no? Y aquí no quiere cantar Y él en los Juegos Olímpicos Sí, también Te metió hasta la final, ¿no? Y aquí no quiere cantar ¿Te acuerdas que llegamos A la final de la quiniela De Televisa En el Mundial del 98? Sí, sí Tú fuiste por Brasil en la final Yo fui por Francia Y yo me gané la bolsa ¿Tú te la llevaste, cabrón? Yo me llevé la bolsa ¿Haste una buena bolsa? Sí, cómo no A ver, si ganaba Brasil Yo ganaba la quiniela Ajá Sí, pero Estaríamos, piche, Israel Ahorita viajando por Las Vegas Llegamos empatados A la final de la Copa del Mundo del 98 ¿Ustedes dos? Sí Pero yo puse Francia En el casillero final Y él puso Brasil Y gané Y con eso me fui de vacaciones a Inglaterra Ay, piche, Eric Oye, Eric Te deseamos mucha suerte De verdad De Ian Fox Gracias Aquí no hay veto de nada Que pueden venir los de Fox Los de la América Los de Chivas El otro día me trajeron a la Ultra A los Pumas A la Rebel A la Rebel Y acabamos, brothers El líder de la Rebel Es mi hermano El Poncho Se llama Poncho, ¿no? Te veía yo Medio nervioso Me he preocupado No llegué Cuando vi a los de la Rebel Aquí Y entré, güey Me tuve que ponerle A los Pumas Y dije Me van a matar, cabrón Saludos a la Rebel Con mucho cariño Lo sabe John El John lo sabe Así es que le mando Muchos saludos Israel, eres un tipazo Muchas gracias Nada más que se te olvide una cosa Mi camiseta Escucha, escucha Venía platicando Fuimos al Sinar hace rato De que una vez te quedé mal Cierto de haber venido Y por ahí dije Bueno, que le pido perdón Si le tengo una playera Y ahí como que Nos reconciliamos Buenos amigos Sí, somos esas Y en el vestidor No sabes cómo De qué tal disfrutamos allá abajo No, no, estuve increíble ¡Queremos la Cato! Oye, yo no Yo no bajeé, caray Güey No, mandé a mi Bajó mi hermano Mi sobrino Pues sigue así Mandé al dueño Mandé al dueño No, estaba a reventar El estadio ese día Yo estaba en la caja Sacándome fotos Vamos por el bicampeonato Con Cachampions ¿Qué más? Son siete torneos en el año ¿No quieren más? Posible ¿Ya con eso? No, pues Ahora sí que Vamos a hacer una cosa Para ahora sí que Para perdonarte de raíz ¿Viste en los audios de mi hija? A ver, ajá ¿Escuchaste los audios de mi hija? Sí, sí, sí América Monterrey Y del Estadio Azteca Claro Es el último que se juega ahí Sí Este sábado Ahí me ves siempre Además me has visto ahí En el palco de un tal Sí, sí, de repente De Chief Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Camiseta Me la das así acabando ¿Pero vas a bajar a la cancha? Sudada No, no, nunca acabas Atrás de la puta Ahí tú te acercas Ahí ¿Literal? Ahí de ¿Dónde está el palco del patrón? No, no me ha tocado verlo Atrás de la banca Atrás de la banca Hay un Ya, ya Al lado de la cola lunch Pero Fidelgo sabe Porque ya Dile que le invierte Se compra su playera Y ya Oye Si no estoy cargando mucho el lomo Dile a Mi hija es fan Del Kevin Camp Yo no sé qué le ve Al picho muchacho No, es un jugadorazo Salúdamelo Muy bueno Dile que le dé una mija Se desmaya por ese chaval Saliendo del partido ambas Tiene 11 años Vamos a hacer posible Para que mira A él se la dé a tu hija Yo puede ser que Por ahí entre Y de ahí yo te invito Unas pishcaguamotas Allá en No, no lo siento No Señoras, señores Dos grandes profesionales Aquí con nosotros Eric, mucho gusto Eric Fisher Muchas gracias Tipazo El señor Israel Reyes Te felicito Y otro profesional Hoy aprendí mucho Muchas gracias Sí, me quedé impresionado La verdad te lo recuerdo Fue muy ameno De verdad, muchas gracias Un gustazo Gente como él No se olviden Que vamos a tener El mundial de paddle Para que no se lo vayan A perder Vamos a ver primero el promo Y luego despedimos Chequen esto Este 3 y 4 de febrero Tendremos paddle En Caliente TV No te pierdas Desde las 8 de la mañana La Hexagon Cup Los mejores exponentes Del paddle mundial En vivo En todas nuestras plataformas Solo por Caliente TV ¿Está crecido? Señoras, señores Esto Ya nadie lo para Caliente TV Tuvimos la pelea En exclusivas Y comerciales Por la página De Caliente TV Recuerden Tenemos el mundial de paddle Tuvimos el de ping pong Y vienen cosas muy interesantes En el box En la UFC En muchas cosas Así que Ya lo saben Esto ya nadie lo para Ni el dueño Emilio Hank No puedes pararlo Gracias Gracias, señores Y vamos con este par Mis hermanos El bazooka Y el otro Se llama El bunil Tu papá Te estoy molestando Y aquí Vienes hinchadito ¿Verdad, burro? Vienes hinchadito Oye, los dejo Ya bien Quien está aquí Un campeón, papá Eso Qué bonitos invitados El día de hoy, burro Muy bien No vayas a tirar el rating Los dos ahí Ya aquí Por favor Ya llegó el momento De levantar El rating De este programa Señores, un abrazo Saludos No te escuchan ahí Los huevos Bye